bien buenos días vamos a empezar la clase entonces acuérdense que hoy nos toca yoga con ligas ok tengan su liga a la mano por favor recuerden que si tienen también agua a la mano hay que poner alguna botella no debes de sentir nunca sed porque entonces ya estás medio deshidratado estamos en el hotel marina coral aquí en encenada y vamos a empezar con nuestra clase nos paramos por favor con los pies paralelos vamos a empezar a hacer círculos grandes con los hombros inhala buenos días exhala círculos grandes cuatro tres dos uno eso es ahora abriendo cerrando brazos trata de empatarlo con la respiración exhala cuando abres vamos a hacer diagonales 1 y nos quedamos otra vez vamos con los dos brazos arriba de dorso nadando de dorso cuando uno llega arriba sale el otro fíjate como la cintura empieza a trabajar 3 2 dejamos los dos brazos arriba inhala y alarga exhala lateral un poquito no te esfuerces mucho ahorita inhala arriba alarga estira hacia arriba los brazos y exhala los brazos y exhala lateral regresa al centro ahora vamos a hacer botecitos rebotes saca el aire 2 1 centro inhala sube brazos otro lado 3 2 1 centro inhala abre brazos jala el pecho hacia abajo déjate caer déjate caer relaja la cabeza que caiga la cabeza que caigan los brazos con las manos en el piso y abrimos un poquito el compás empezamos a poner puntitas de un lado y luego del otro puntas de un lado y luego del otro con las dos manos en el piso 3 2 1 ok ahora flexiona rodillas arriba y abajo inhala exhala 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 ok cuando estires las rodillas dejas que caiga el pecho cuando flexionas las rodillas estiras los brazos 6 5 4 3 2 1 más estiras las rodillas vamos a cruzar mano derecha hacia el pie izquierdo y trata de dar igual rebotes grandes agarrándome de la pierna 3 2 1 inhala exhala 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 del otro lado mano izquierda pie derecho y unos balanceos unos rebotes deja que cuelgue la cabeza 3 2 1 regreso al centro inhala alarga la espalda estira los codos ahora flexiona las rodillas baja tu pelvis rotala hacia adelante y sube vértebra por vértebra inhala arriba vamos a voltear los dos pies a 45 grados jala los brazos hacia atrás y ahora hacia adelante 3 rebotes haciendo rebotes haciendo este perdón con las manos unos swings 3 2 2 1 arriba y arriba inhala 3 2 1 arriba y abajo 3 2 1 arriba y abajo 3 2 1 arriba y abajo eso es todo cambiamos de lado 45 grados los pies y abajo 3 2 2 1 arriba y abajo 3 2 1 arriba y abajo 4 3 2 1 arriba y abajo 4 3 2 1 arriba y abajo me quedo al frente jalo hacia atrás pelvis al frente aprieta glúteos abriendo brazos y otra vez vamos a la mitad vamos a hacer dinámicos mano derecha pie izquierdo eso es todo uno más volteamos los dos pies hacia la lateral y ahora la pierna de atrás jala al frente y atrás con los brazos extendidos adelante 7 7 7 6 trata de mantener tu balance 5 4 jala bien atrás el pie 2 1 me quedo alargando aquí jala hacia atrás y abre brazos guerrero 2 estira tus brazos y vamos a hacer balanceos aquí fíjate que la pierna no rebotes la rodilla tu pie ok alarga tus brazos tienen que estar horizontales y paralelos al piso 2 1 inhala exhala baja una mano sube la otra vueltea voltea a ver la mano de arriba bajamos la otra mano y vamos a corredor saca el pecho eso es todo alarga la pierna jala hacia abajo tu frente y regreso mano a mano al centro estira la espalda inhala exhala deja que cuelgue tu cabeza estira los brazos uno para cada talón y jala hacia abajo uno a cada tobillo bien nuevamente manos al centro inhala estira tu espalda y ahora vamos a poner los dos pies hacia el otro lado flexionando la rodilla flexionando la rodilla eso es vamos a hacer rebotes 3 2 1 me quedo tantito saca el pecho tumba tu talón atrás manos estiradas guerrero 2 inhala exhala aquí perfecto mantén una respiración más inhala exhala mano de adelante jala al piso mano contraria en el mismo eje la muñeca pasa por el mismo eje de las clavículas hasta el piso a la otra muñeca inhala estira y bajamos la mano exhalando el pie de atrás se pone de puntitas y me quedo aquí trata de sacar el pecho un poquito eso es todo vamos a poner ahora una mano a cada lado del pie inhala exhala y vamos a dar un impulso para quedarnos en una pierna pega tu cabeza lo más que puedas hacia abajo y sube el pie inhala exhala otra vez inhala exhala la pierna poco a poco regresa hasta quedar pegada a la otra rodilla flexiona la otra rodilla y quedamos preparando nuestra postura de la silla ok si tienes tu liga por ahí agárrala vamos a pizarla 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 nada más con la punta de los pies que quede bien centrada ve por tu liga pizarla con tranquilidad vamos a esperar a que los demás nos alcancen ahora acuérdate las rodillas no son jaladas para adelante jala hacia atrás tus pompas tu cadera y si ya estamos listos agarra tu liga fíjate bien con las palmas hacia arriba ok para trabajar díceps inhala exhala y jalamos hacia atrás trata de mantener tu silla bien fija no muevas las piernas ni las rodillas calcula bien que tanta tensión quieres meter hoy una cosa no es así es tensión de subida un ligero alto y tensión de bajada y vamos por 8 7 exhala 5 4 3 2 me voy a quedar estático contando 5 jala hacia arriba máxima tensión 4 3 2 1 alarga inhala exhala jalamos hacia arriba esta es Tadasana entonces aprieta ligeramente las abdominales los codos pegados a las costillas vamos a darle un poco más de velocidad ok inhala exhala y vamos a doble tiempo 6 5 más chiquito pero con control 3 2 1 eso es todo bajo con control inhala exhala vamos a revisar la postura aunque estemos con la liga abajo revisa desde tus tobillos eso es eso es rotulas sube tu atención hacia los glúteos aprieta ligeramente piso pélvico y tu cinturón abdominal rota medio círculo hacia atrás los hombros los hombros separa los de las orejas y tus brazos colgando si traes liga vas a sentir un ligero jalón está perfecto inhala exhala exhala date un momentito aquí si quieres puedes cerrar tus ojos o dejarlos entrecerrados como tu quieras una vez más inhala exhala Recuerda ese cinturón abdominal. Conforme vas exhalando, jala hacia arriba tu diafragma. Esto. Vamos nuevamente a hacer nuestra postura de la silla. Recuerda jalar hacia atrás las pompas. Ya voy a comprar otra cámara para la compu porque esta no, como que no del ancho. Ok. Jalamos aquí. Vamos a tener nuestras manos en posición de oración. Obviamente con las manos cerradas, nada más juntalas. Eso es. Ahora rota tu pelvis hacia adelante. Tu ombligo hacia la columna vertebral. Eso. Y aquí vamos a hacer jaloncitos. Digamos que del pecho hasta la frente o la nariz. Chiquitos. Estamos trabajando la espalda. Estamos trabajando también los tríceps. Y entre más bajes, pues va a estar más fácil arriba. Tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me quedo arriba en tensión. Inhala. Exhala. Mantén tensión. Ok. Ahora vamos a jalar el codo apoyándolo en la rodilla contraria y abre. Aquí como estoy, sube y baja. Ubica el rango que tú puedas. Depende de tu liga. Trata de hacer unas cuantas más. No sé, tres, cuatro. Esto así se puso muy dura. Es todo. Alarga vértebra por vértebra. Encaja tu pelvis. Sube. Inhala. Regresa tu respiración. Ok. Inhala. Regresa las manos a la postura de oración. Baja. Rota tu pelvis hacia adelante. Tu ombligo hacia la columna vertebral. Y vamos al otro lado. Encaja tu hombro a la rodilla. Abre. Primero mantén tantito. Y ahora vamos a darle arriba y abajo. Si nada más puedes moverlo unos cuantos centímetros, está perfecto. Dos. Uno. Eso es todo. Me quedo abajo. Estira las dos rodillas. Inhala. Alarga tu espalda. Y ahora jala hacia abajo. Pegando la barba al pecho. Perdón. Bueno, la barba al pecho y el pecho a las rodillas. Inhala. Vamos a regresar. Postura de la silla. Y jala hacia adelante. Encaja tu ombligo. Separa tus hombros de las orejas. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mantén la intención. Inhala. Exhala. Tensión. Perfecto. Jalamos hacia arriba. Vamos a echar la pierna derecha hacia atrás. ¿Ok? Pierna derecha hacia atrás. Y quedamos en esta postura. Fíjate bien. Ahorita mi talón está arriba. ¿Cierto? Vamos a hacer nada más. Hacia arriba y jalo atrás. Al frente. Atrás. Es un poco de equilibrio. Un poco de equilibrio. Y tú quiero que explores el rango que puedes usar. Tanto de echar para atrás la pierna, como de subir brazos. Llegar al frente. Uh. Y jalar hacia atrás. Vamos por 20 segundos más. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, me quedo con la pierna atrás y relajo brazos. Ahora voy a poner el talón encajado en el piso y abro tantito el ángulo del pie. ¿Sí? Eso es. Las dos manos pegadas a la rodilla de adelante. Y voy a jalar un brazo hacia atrás. Por adelante. Una mano se queda en la rodilla. La otra busca abrirse. Buenos días. Buenos días. Cuatro. Tres. Dos. Me quedo abierto. Uno. Uno. Jala lo más atrás que puedas. Tres. Dos. Uno. Regresa al centro. Regreso mi pie. Vamos a sacudir. Sacude tantito. Vamos con el otro lado. Vamos con el otro lado. Arriba. Arriba. Adelante. Sube rodilla y jala para atrás los brazos. Unas cuentas de prueba para que veas tu rango de movimiento. Y ahora vamos con el otro lado. Y ahora vamos a dar 20 segundos. Trata de continuar echando para atrás tu pierna. Asistir. Uno. 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 Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo con el pie atrás. Tumba tu talón. El pie de atrás queda en un ángulo abierto. Voy a agarrar la liga del mismo lado La otra liga pegada a la rodilla Y abro Voy a contar 8 más 7 6 Control de ida y de regreso 5 4 Venga Clara Te estoy viendo 3 2 1 Abre lo más que puedas el rango Y cierra Regresa las piernas Soltamos la liga tantito Afloja Vamos a hacer una pierna atrás Una pierna atrás Centro La otra Centro Una pierna Centro La otra Puedes alargar tus brazos Ubica tu ritmo Hay una ligera torsión también Y podemos hacerlo incluso más dinámico Como tú veas Voy por 20 segundos 15 10 9 8 7 6 Estira bien tus brazos 5 4 3 2 1 Y me quedo aquí Estirando al frente Con un brazo Atrás Con el otro Y jala hacia atrás 3 2 1 Centro Otro lado 5 4 3 2 Baja 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 1 Regresa Al centro Sacude Si tienes agua a la mano Vamos a dar un traguito Ahora es cuando Vamos a dar un traguito de agua Perfecto 5 segundos más 3 2 Abrimos piernas Bien grande tu compás Jala un pie hacia enfrente Inhala Sube brazos Exhala Alarga hacia el piso Y Triángulo Apóyate de tu pierna O del tapete Puedes poner la mano adelante Atrás Arriba de tu pierna En el nivel que tú quieras Trata de que este ángulo Este lo más acostado posible Ok Eso es Ahora Vamos a subir Y bajar Vamos a hacer 5 Un poco más rápido 5 4 3 2 1 Me quedo aquí Alarga Inhala Exhala Y jala Triángulo extendido Por arriba de la oreja No volteas el pecho hacia el piso Tu mirada hacia arriba Y ahora sí voy a hacer el círculo completo hasta el piso Inhala Exhala Baja tu cabeza Y ahora Y ahora La mano contraria Es la que se eleva Vamos a hacer Triconasana invertida Jala primero el codo Si te sientes bien Sigues la extensión Hacia arriba Esta es una postura más avanzada Ve ubicando el nivel donde quieras Puedes dejar las dos manos en el piso O ir elevando poco a poco El chiste es Que lo hagas con postura No por querer jalar más Lo hagas todo chueco Inhala Exhala Baja Baja el brazo Regresamos al centro Flexiona las dos rodillas Jala tu pelvis hacia adentro Separa tu columna vertebral Y sube vértebra por vértebra Alarga brazos arriba Inhala Exhala Abre brazos El pie del lado contrario Ahora va a jalar hacia enfrente Jala abajo Triconasana Ubica tu nivel Pierna Tapete Quizá con los dedos extendidos O con toda la palma Puede ser adelante Puede ser atrás Y muy importante La cadera no me la saques Jala tu cadera Como si estuvieras entre dos paredes Inhala Exhala Cuatro Tres Dos Uno Y empezamos arriba abajo Vamos a hacer dos Nada más para que veas el rango Y ahora hacemos Otras cinco más rápidas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me quedo abajo Inhala Alarga tu brazo Hacia arriba Recupera tu postura Exhala Ve bajando el brazo Ahora si el pecho Voltea a ver hacia el piso Checa que tengas tus dos piernas Extendidas O lo más extendidas Que puedas Y va el brazo contrario Para arriba Primero el codo Apuntando al cielo Si te sientes bien Si te sientes bien Dale continuidad a esa torsión Recuerda No tienes por qué hacerlo Con todo el rango del movimiento Tres Dos Uno La mirada hacia arriba Inhala Exhala Baja Despacio Vamos a poner una mano de cada lado del pie El pie que está atrás Se va a poner sobre la bola del pie Flexiona las dos rodillas Y ahora impulso hacia arriba Jala la pierna hacia arriba Y pega la cabeza a la rodilla Inhala Exhala Una respiración más Inhala Exhala Cuatro Tres Dos Jala arriba esa pierna Uno Llega paralela Flexiona Flexiona Y sube vértebra Por vértebra Súper bien Arriba Brazos Inhala Jala hacia el cielo Vamos a abrir un poquito el compás Si en caso de que lo tuvieras muy cerrado Un poquito el compás Y ahora jala Una cuerda Hacia arriba Tu brazo se extiende Y el brazo contrario llega con el codo a las costillas O a la cadera Ocho Cien Seis Jala hacia el cielo Cinco Cuatro Separa tus costillas Tres Dos Uno Eso es todo Sacude tantito Vamos a bajar Uttanasana Hacia el piso Inhala tantito Exhala Los pies están paralelos y simétricos Pega la cabeza Otra vez a las rodillas Me quedo un par de respiraciones más Inhala Relájate tantito Inhala Exhala Y jala con fuerza Aquí la respiración es un poco incómoda Es normal Puedes relajar Reagrupar O quedarte en esa posición Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ok Las dos manos al piso Flexiona tus rodillas Y brinca o camina hacia atrás Para quedar en plancha Eso es Pulsos hacia arriba Encaja tu ombligo Separa los homóclatos Y ponte justo arriba de las muñecas Venga Jala hacia arriba También ayúdate con los dedos de los pies Los dedos de los pies Veinte segundos Agarra tu ritmo Diez Puntas de los pies Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Jala hacia arriba Ahora las orejas paralelas a los brazos Aquí me quedo Jala hacia arriba tu ombligo La mirada hacia las rodillas Y vamos a empezar a dar pasitos Pasitos Hasta llegar a perro boca arriba Trata de pegar los talones Quizá puedes flexionar un poco las rodillas O dejarlas O dejarlas extendidas Como quieras hacerlo ahorita Estira tu espalda Ahora vamos a hacer como si quisieras Ahora vamos a hacer como si quisieras que los codos jalaran hacia afuera Y siente como rotan la parte de arriba de los hombros y los homóplatos también se mueven Se desplazan Jala los codos hacia adentro y hacia afuera Jala ligeramente Es muy sutil el movimiento Inhala Exhala Bien Vamos a ponernos de puntitas otra vez Jala hacia abajo las rodillas Sin que toquen el papete Y me voy a quedar así agazapado Abre un poco las rodillas Jala tu ombligo hacia arriba Cinco Cuatro Tres Dos Uno Estira Alarga Perro boca abajo Inhala Exhala Otra vez Hacia abajo Rodillas Paralelas Ahora no abras las rodillas Y mismo ejercicio Trata de que no peguen las rodillas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Hacia arriba Súper bien Inhala Exhala Ahora sí vamos a poner las rodillas en el piso Jala la cabeza hacia abajo Descansa un momentito Inhala Y vamos subiendo vértebra por vértebra Encaja tu huesito sacro Y sube despacito Hasta quedar Eso es Sobre las rodillas Vamos a poner el empeine en el piso Sacude tantito Si tienes tu liga a la mano Agárrala por favor Vamos a agarrar Tú sabras la distancia que quieras Entre Mano derecha y mano izquierda Porque vamos a hacer este ejercicio Un brazo se queda estirado atrás Y el otro con el codo Pegado a la cabeza Hacia arriba Si Acá Entonces El otro brazo abajo Si A lo mejor la puedes agarrar doble Como tú veas Y vamos Vamos por 20 segundos A partir de ya 10 5 4 3 2 1 Eso es Me quedo con el codo para atrás Voy a echar la cadera hacia atrás Dejo que caiga mi espalda La frente adelante Y vamos con las dos manos al frente Estira tu liga al frente Inhala Jala hacia arriba Vértebra por vértebra La mano de adelante pasa atrás Codo flexionado Pegado a la cabeza Vamos a hacer unos de práctica Para que veas Que tanta tensión Creo que yo le puse demasiada Eso es Porque si doble es mucho más pesado Y vamos a empezar con 20 segundos Fíjate bien El codo no se abre Manténlo arriba 15 segundos 10 9 8 7 6 5 4 3 Dale más movimiento Gori 2 1 Eso es Fíjate bien De no hacer esto No Es siempre Con control Para que haya ese control Tiene que tener una tensión justa Por eso les digo Es cuestión de Irse conociendo Me voy a quedar aquí Como estoy Sigo agarrando mi liga Vamos a hacer este Vamos a ir subiendo Arriba Y ahora Y ahora atrás Atrás Arriba Abajo Atrás Trata de que se junten las manos atrás Y arriba 8 7 Fíjate mis codos estirados 6 5 4 3 2 1 Arriba lo dejo Vamos al frente Y vamos a abrir Y vamos a abrir De un lado Regreso centro Abro del otro Regreso centro Aquí tiene que haber Una ligera torsión 6 Venga 5 4 Aquí si debe de rebotar la liga 3 2 1 Me quedo con un brazo atrás Este brazo lo bajo a mi talón Y con el otro lo dejo fijo Eso es Estático 3 2 1 Regreso al centro Inhala Exhala Jalo mi otra mano al talón Dejando el otro brazo arriba Estira Separa tu hombro de la oreja 5 4 3 2 1 Regresa al centro Vámonos de lado por favor Al piso Eso es Cadera arriba Agarro con la liga A los pies Venga Y Agarra tu liga Inhala Estira primero la espalda Busca Esta parte de simetría Acomoda bien Tus isquiones Tus pompas En el suelo Y ahora vamos a estirar Y ahora vamos a estirar Las dos piernas Clava los codos Aquí entre las costillas Y tu cadera Y vamos arriba Abajo Puros brazos Ahora vamos a empezar a subir Y bajar las piernas Si te sientes bien O las puedes dejar Estáticas Para que le des más estabilidad A la liga Pon puntitas No se te vaya a resbalar Porque eso si va a doler Ok Me quedo estático Aquí Voy a estirar brazos Voltea las manos Hacia abajo Y vamos por toquecitos Arriba Muy importante aquí El control De tu balance Vamos por 10 9 8 Abre un poquito 7 6 5 4 3 2 1 Baja las piernas Inhala Regresa las manos Al pecho Y voy bajando Me quedo a medio camino Relaja tu cabeza Deja que cuelgue Hacia abajo Vamos a alargar Los brazos Hacia los lados Inhala Exhala Y ve haciendo El rango de brazos Con ese círculo Hacia atrás Inhala Abre brazos Estira tu pecho Exhala Jala hacia atrás Inhala Un poco más dinámico Atrás Cinco más Uno Dos Tres Angélica Cuatro No me vio Cinco Abajo Voy a dejar mi liga La dejo en paz Que no vaya a brincar feo Y me voy a agarrar De donde pueda En las piernas Inhala Exhala Y jala fuerte Perfecto Regreso al centro Vuelvo a acomodar la liga Lo más parejita que pueda En los pies Regresa hacia atrás Eso es Ahora vamos a Flexionar Fíjate bien Los talones Hacia afuera Y las puntas Ligeramente metidas Ok Eso es Vamos a hacerlos chiquitos Estira tus brazos No quiero que te ayudes Tanto con la liga Esto es sobre todo Para abdomen Saca tus tobillos Encaja tus pies Hacia adentro Venga Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me quedo arriba Inhala Exhala Y baja Hasta abajo No sueltes tu liga Descansa en el piso Vas a poner la liga Solamente en el pie derecho Y arriba Agarra tu liga Lo más arriba que puedas Eso es Ayúdate aquí Trata de no flexionar la rodilla Por eso la liga está buenísima Porque si llego aquí Hasta aquí le doy Puedo Puedo forzarme un poquito Puedo avanzar un poquito A donde estés Eso es Eso es A donde estés Ahora Vas a Sin soltar la liga Abre tu pierna Tratando de que no baje Abre tu pierna Y los brazos en cruz El brazo contrario Trata de que llegue al piso Del lado contrario Tu mirada también Hacia ese brazo Abre tu pierna Regresa al centro Flexiona rodilla Y estira Flexiona Estira Flexiona Fíjate que el talón Casi quiere llegar al ombligo Ok Tres más Uno Dos Tres El ombligo Perdón El tobillo El talón al ombligo Y ahora Dejo mi liga Ahí en el pie Y agarra tu pie Y jálalo hacia arriba Trata de que la otra pierna Se mantenga estirada Agarra otra vez tu liga Y ahora cruza por arriba Estirando el brazo contrario Tratando de que este pie que está cruzado Llegue al piso Y tu mirada hacia el otro lado Hacia el lado del brazo Tu pierna estirada abajo también Las dos están estiradas Cinco Cuatro Tres Dos Uno Regresa el pie al centro Inhala Vamos a poner la otra rodilla Flexionada Y sube Y baja Pégala lo más a la pompa que puedas La otra rodilla Sube Baja Sube Baja Eleva aunque sea unos cuantos centímetros Tu cadera Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Jala tu liga Tres Tiene que haber tensión Dos Uno Me voy a quedar arriba Arriba Jala lo más arriba Quítale un poquito de tensión a tu liga Agárrala de las orillas Y abre brazos Eso es Jala hacia arriba Y ahora arriba y abajo tu pie Seis Cinco Cuatro Mantén tu cadera arriba Tres Dos Uno Regresa arriba Baja cadera Estira la pierna al frente Y vamos a cambiar de lado Checa que la liga quede bien plana Entonces Primero inhala Exhala Saca todo el aire Vuelve a inhalar Primero Tórax Perdón Primero estómago Después tórax Y exhala Imagina como sube tu diafragma Ok Sube tu pie Agarra la liga con La liga pegada junta Y ve Ve acercándote a tu pie Hasta donde llegas Eso es Jala Jala Inhala Exhala Mantén tensión Si llegas al pie con la mano Pues apóyate con la mano La liga es solamente un apoyo Tres Dos Uno Ok Ahora la voy a abrir Abre tu pierna El brazo contrario se extiende hacia el otro lado La mirada también Trata de darle ese rango De movimiento Estoy trabajando en cadera Inhala Mantén la otra pierna La que está estirada Hacia abajo Bien estirada Sube despacio Sube despacio Inhala Exhala Vuelve a jalar un poquito Y jala Cruzando hacia el otro lado Extendiendo la mano contraria Y la mirada Hacia el otro lado Trata de que llegue al piso el pie La otra pierna Bien íntegra Cinco Cuatro Tres Dos Uno Regresa al centro Inhala Ahora voy a flexionar La rodilla Y hacer que el talón Llegue al ombligo Seis Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Una más Inhala Exhala Deja la liga Que no se mueva Sobre tu pie Y jálalo con las dos manos Quiero que el ombligo Quede debajo del talón Ahí más o menos Siente también Cómo responde la rodilla Hey Estira ahora Estira nuevamente Agarra la liga abierta Ahora sí De la orillita Y vamos a abrir brazos Subiendo y bajando La pierna Vamos a elevar La otra pierna Un poquito Ocho Puedes subir La barbilla Subir los hombros Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Baja 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 Se mete el otro pie A la liga La mirada Queda al centro Y vamos a hacer Cunitas Cunitas al frente Alargando Hacia atrás Todo el rango De movimiento Pecho a la rodilla Tres más Una Jala hacia atrás Dos Tres Y me voy a quedar Con los pies Para atrás Eso es Trata de que los pies Lleguen al piso Los codos Se mantienen Firmes En el piso La liga También Busca tu equilibrio Si te estorba La liga La suelta Busca tu equilibrio Incluso Puedes meterle Un poco de fuerza A la liga A ver Cómo está Tu equilibrio Tu centro De gravedad Tres Dos Uno Abajo Voy a flexionar Las dos rodillas Poniendo la liga Sobre mis huesitos Ciliacos La liga La liga Entonces va a ir Aquí Si Agarrándola Quizá un poquito Más Un poquito Más Corta Y Vamos a subir La cadera Venga Nos quedan Cinco minutos Entonces Me acuesto Pongo la liga Arriba De mis huesitos Ilíacos Y jalo Hacia arriba La cadera Chécate Qué tanta Tensión Quieres Aquí Baja Las manos Hacia el piso Aprieta Con fuerza Y jala Hacia arriba Junta Tus homóplatos Atrás La liga Puede estar Arriba De los ciliacos O Quizá un poco Sobre las piernas Como te acomode Vamos por 20 segundos No dejes que las manos Se levanten Jala Hacia abajo Las manos Cuando subas Venga Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Aprieta tus glúteos Cuatro Tres Dos Uno Me quedo arriba Con las manos Toquecitos Hacia abajo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Es todo Baja Suelta tu liga Y abraza las rodillas Al exhalar Abraza tus rodillas Inhala Relaja tantito Exhala Y sube la mirada Entre la rodilla Abre tus rodillas Agárrate de los talones Y descansa tu cabeza Mueve como en circulitos Asimétricos Un lado primero Otro lado después Postura del bebé feliz Siente el masajito En la espalda Inhala Exhala Bien Estira tu pierna izquierda La pierna derecha Cruza hacia delante Cruza la Y nos ponemos En esta posición Con el codo En el piso Entonces tenemos Una pierna adelante Una pierna atrás Ajá Y vamos a subir Y bajar La pierna de atrás Venga Como si la quisieras tocar Trata de darle rango De movimiento Y aquí estás Igual entre dos paredes No jales hacia delante Tu pecho Cinco Cuatro Tres Dos Uno Me quedo estirando Me quedo arriba En tensión Voy a jalar Hacia este lado Flexionando mi rodilla Para quedar así Si Acomoda Abraza Hombro contrario Se encaja en la rodilla Y vamos a una torsión De este lado Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso es todo Voy a seguir mi trayectoria Hacia este lado Para poner Un pie Enfrente Hola Sammy El otro pie Estirado Fíjate que no estés encajado Con el ombligo Para adentro No Saca Un gancho Que saca tu ombligo Y vamos a subir Y bajar Este lado Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos A ver si puedes tocar Tu rodilla Con la mano Uno Me quedo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Flexiona ahora esta rodilla Sube Busca regresar Ajá Abraza Esta rodilla Con el hombro contrario Encájalo En el codo Y hacia atrás Cinco Cuatro Tres Dos Uno Que barbaridad Ya me saco del internet Espérenme tantito Ajá Ok Bien Terminando esta torsión Regreso al centro Y vamos a pasar a la relajación final Acomoda tus piernas Normalmente puede servirte Poner un bloque de yoga Una toalla Una cobija Abajo Para elevar ligeramente la espalda Si te acomodas bien Perfecto Estírate Ponte en posición relajada Deja que tus brazos descansen Inhala por favor Te invito a que cierres tus ojos Cierra tus ojos Pasa la atención a tu respiración Escucha el sonido de las gaviotas Escucha el sonido de las gaviotas Estira tu espalda Imagínate que estás aquí Al lado del mar En la playa que más te gusta Sientes Logras escuchar como las olas A lo lejos Revientan Suben Y bajan Estrellándose contra las rocas Observas toda la espuma Que se produce Es un velero Atrás Que pasa muy tranquilo Pasa despacio De un lado al otro Se va desplazando Se va desplazando Yo empiezo a verlo desde otro ángulo Como si De repente Tu vista fuera la de una de las gaviotas Que andan por aquí Empiezas a ver Cómo te acercas Cada vez más a la vela Empiezas a ver El velero cada vez más grande Hasta que llegas volando Hasta que llegas volando El canto de algunas otras gaviotas Esta imagen llena tu mente Y revisa Tu cuerpo Desde arriba En la cabeza Cómo vas bajando Tu atención Como si fuera la marea Que va bajando despacio A veces sube tantito Pero cada vez baja más Y conforme va bajando Va quedando Cada vez más Relajada La parte que va quedando Arriba Tu cara ya está Relajada Cada vez más Cada vez más Relajada El cuello Vas bajando Esta sensación La marea baja Por el pecho Tu abdomen Piernas Odillas Y ahora Paso la atención Al sitio En el que estás Sentado Sentada Imagina que es La arena De esa playa Podrás ver El velero A lo lejos Inhalando Profundamente Y no exhales Mantén el aire Adentro Trata de bajar El pulso Sin exhalar Tu sientas Rehalando El aire Hacia afuera Muy despacio Jala Hacia arriba Tu diafragma Vacía Tus pulmones Y haces Otra respiración Inhalando Primero Con el abdomen Después Con el tórax Y mantén El aire Adentro Lo más Posible Exhalando Cuando sientas Que es necesario Pero muy despacio Regresa Tu respiración Normal Y ahora Conéctate Con el corazón Siente Los latidos Como rebota Con un pulso En diferentes partes De tu cuerpo 15 pulsaciones Y empiezas A regresar Tu atención Moviendo manos Dedos Los pies pies, empieza a girar tus muñecas, los codos, hacia arriba los brazos, conecta con tus manos arriba de la cabeza, me quedo aquí unos momentos más, exhala bajando las manos, hasta el centro del corazón, baja tu nariz apuntando hacia los dedos, abre tus ojos, jalamos mano derecha hacia la rodilla, cruza el frente, jala hacia abajo, regresa al centro, cruzamos una mano en cada rodilla, hacia adelante, elevo despacito y Namaste, gracias por estar aquí, espero que les haya gustado, estamos en el Facebook en Yoga X México, Yoga por México, comentarios, sugerencias, super bienvenidas, muchas gracias.